Un mediodía que estuve pensando, un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar Las aguas claras del río Toca y no me dieron fuerzas para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía Y como nada tenía, aproveché en el momento Y como nada tenía, aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz, este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de milianito, tiene los versos muy chiquiticos y bajiticos de melodía Tiene una nota muy recogida que no parece hecho mío Y era que estaba en el río, pensando en Matilde Lina Y era que estaba en el río, pensando en Matilde Lina Si ven que un hombre llega a las aguas, si ven que un hombre llega a las aguas, coge el camino y se va pa'l plan Que tan pendiente que en la sabana vive una hembra muy popular Es elegante, todos la admiran y en su tierra tiene fama Cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana Cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana Y de nuevo, con el sabor inconfundible de... ¡Vinta nos da! Alinio Pérez, póngale swing, póngale swing Y en el corozo, para mis amigos, Yumio, Toyo y su esposa Johanna ¡Sabor, sabor! Para mi hija Luis Veinque, y mis compadres Carlos Ilibelli, en Sabana de Mendoza Y en el corozo, para mi hija Luis Veinque, y mi hija Luis Veinque Cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana Cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana